Buenas noches, me gustaría ganarme este premio porque llevo muchos años vendiendo en la calle y ahora me pegué un salto y abrí un local a la vuelta de la clínica donde yo vendía habitualmente y bueno, yo creo que esto le ha servido mucho a la gente porque ahora pueden ir ahí a comprarme los frutos secos y los desayunos y ahora vendo también colaciones, almuerzos, entonces igual le ha servido a mucha gente de los alrededores y a la misma gente de la clínica. Y bueno, me gustaría ganarme este premio para tener una casa que está al lado del local que ahora yo estoy arrendando y poderlo ampliar y que sea un lugar más acogedor y más amplio y tener personal.